Hola que tal, soy Jessica Neri Plata y este video es para aclarar lo que anteriormente había comentado de que nosotros los boxeadores profesionales no vamos a recibir apoyo por parte de las autoridades y pues bueno, hubo un malentendido y pues ahora en lo personal voy a recibir el apoyo y estoy muy contenta y muy agradecida ya que pues si es algo que me tenía pues algo triste porque pues esos gastos no los tenía contemplados pero bueno no, como lo comenté llegan las buenas noticias y pues voy a recibir ahora si que el apoyo total, algo que me tiene muy contenta, muy feliz y pues ahora si, super más motivada no, si estaba motivada ahora mucho más porque pues ya ahora si que como dicen nos quitamos ahora si que un peso de encima y pues también quiero agregar y pues decirles a mis compañeras las que pues ahora si que las que nos inscribimos todos vamos en busca de este sueño, un objetivo que tenemos todas en común que es pues poder ganarnos y pues más adelante ir a Juegos Olímpicos desearles mucho, mucho éxito y ahora si que ganen la mejor y que la mejor sea la que representa nuestro país así que pues esta competencia, perdón, pues entrarán grandes campeonas, grandes talentos y pues ahora si que la que gane va a ser la digna representante de nuestro país en estas próximas Olimpiadas que se efectuarán en Tokio 2020 así que repito mucho éxito para todas y que ganen la mejor